Quería hablar, primero aclarar la diferencia entre, si les parece bien, entre lo que es criminalística y criminología. Criminología suele ser una especialidad del derecho de las ciencias sociales. Puedes ser un sociólogo, podes ser un antropólogo, podes ser desde la psicología, desde la abogacía. El criminólogo es el que estudia los factores sociales, el contexto social que se puede producir un hecho. El origen social, económico, familiar de un victimario o de una víctima. Criminología, el aspecto social. A lo mejor está mal dicha la palabra, pero vendría a ser una ciencia blanda. Criminología, lo social. ¿Está claro? Ahora vamos a hablar de criminalística. Criminalística también tiene que ver con un hecho, con un delito puede ser, pero desde el punto de vista de las ciencias duras, que le llamamos la química, física, matemática. La balística. Es decir, cuando hay un asesinato, está el criminólogo que va a reflexionar cómo se pudo pasar este hecho de femicidio, si tiene que ver con factores sociales, con factores económicos, psicológicos y demás. Y después está el criminalístico que va a la prueba, la prueba balística, ¿no? A ver, ¿de dónde salió este proyectil que asesinó a tal persona? Entonces ahí aparece la gente que son carreras que suelen ser de buena salida laboral, los expertos en balística, ¿no es cierto? Los expertos en siniestros. Cuando se produce un hecho van y hacen los peritajes correspondientes, que muchos grandes crímenes de nuestro país vieron que están en los medios porque se han hecho mal las pericias, ¿no es cierto? Aparece permanentemente en los medios. Caso famoso, que no voy a nombrar, pero que hay graves problemas porque no se han hecho adecuadamente las pericias. Después están, este es un caso que me ha tocado vivir, cerca de Calchaquí, provincia de Santa Fe, un colegio de Buenos Aires, un camionero que estaba en estado de ebriedad y fue una masacre. Ahí tardó mucho en llegar el técnico, el especialista en siniestros. Vos sabés que tenemos pocos técnicos en accidentología, que sean peritos, que puedan determinar cuestiones muy técnicas. Entonces a veces el juez viene rápido, pero lo que tarda mucho en peritos porque vive a lo mejor a mil kilómetros, ¿está claro? Esa es la escasez que tenemos. Bueno, accidentología, bueno, ustedes saben que los choques fatales y los accidentes en Argentina están a la hora del día. Yo en particular en Salta, me encanta Salta, para mí es mágico venir a Salta, cada vez que vengo a Salta descubro cosas nuevas. Ahora subí a un cerro donde hay una señora que no conocía, pero cómo manejan. No, me quería referir a la manera de conducir, es peor que en Buenos Aires, lo cual es mucho. Es decir, no hay prioridad del peatón. Hay épocas que me toca vivir la mitad, por razones de trabajo, la mitad en España e Italia y la otra mitad en Argentina. Y bueno, ahí viene el problema, porque acá el auto, la persona no existe, ¿no es cierto? No existe nada, no. Acá el auto, viene una persona en auto, el auto. Vos te pones adelante y te pisas. Entonces, no me la agarro con los salteños, digo en general. Tucumán también es gravísimo. Buenos Aires también es grave, pero como hay multas fotográficas, te matan con las multas, bueno, la gente está más aplacada. En La Rioja la gente usa el cinturón de seguridad abajo de la cola, para que no salte la alarma. Lo he visto, lo veo permanentemente. Entonces, bueno, me fui por las ramas, pero les quería decir esta cuestión de la accident... Ah, las pericias, perdón, estaba respondiendo a tu pregunta. Peritos en accidentología, en dactiloscopía, en palmetología. Por ejemplo, una persona agarran, la matan y la queman. Pueden identificar los restos humanos solo por la huella plantar. Ahí hay peritos, ¿no es cierto? Bueno, hace infinidad de carreras. ¿Para qué habla documentología? Bueno, es infinito. Sí, pregunta por otra. ¿Dónde y cuál sería la carrera de crecimiento para un corredor de bolsa? Muy bien. Ahí te metés en otro tipo de pregunta, que es interesante y te agradezco. Ahí me viene bárbaro porque me permitís aclarar una cuestión que les puede servir a otros compañeros tuyos. Hay cursos, cursos, que no necesariamente te dan un título universitario. Cursos. Que esos cursos después vos podés continuar una carrera corta. ¿No? Suele haber cierta saturación, porque como se dictan en muchos lugares, la gente se mete en carreras como... No digo que esté mal, estoy diciendo que hay cierta saturación. En todos los cursos que tienen que ver con el área comercial, con bolsa de comercio, con martillero, con tazador... Bueno, hay cursos donde uno puede lograr una capacitación, pero cuidado que pueda haber cierta saturación en algunas localidades. No sé en particular en Salta. Sí. ¿Cuál es la situación de astronomía? ¿Astronomía o gastronomía? ¿Astrónomo? Bueno, muy bien, buenas preguntas. Astronomía. Por lo general te vas a tener que ir, corregime si no. Córdoba tiene una universidad que tiene una carrera muy importante. Yo estudié con un compañero mío que era de Salta, que se llama... era de Güemes. Ahora me hiciste acordar los viejos tiempos. Que estudió astronomía y terminó... está viviendo en Australia ahora. ¿Hay carreras? No, lo que te quiero decir que me viene bien tu pregunta, porque hay carreras que vos tenés que estar dispuesto a que... No es que el ejercicio profesional va a ser donde vos querés. Te gustaría irte a vivir a... no sé, a Cachi, pero ser astrónoma en Cachi. Puede ser, pero por lo general hay carreras que vas a tener que trasladarte en circuitos internacionales. Lo mismo que ingeniería en petróleo. Astronomía hay muy poquitos graduados. Hay años que en Córdoba no se recibe ninguno. Es poca la salida laboral. Pero también son muy pocos los graduados. De manera tal que el que aguanta una carrera tan difícil y tan larga como astronomía, ya encuentra la inserción laboral, porque es una carrera tan larga con tan pocos investigadores, que vas a ir encontrando la inserción a medida que estudies la carrera. No, bueno, ahí está la carrera teórica, teóricamente cinco años y medio, pero la duración real suele ser mayor. ¿Me querías decir algo? Bueno, tres últimas preguntas. Vamos a los extremos. A los que están en primera fila y a los que están por allá atrás, a lo último. A ver quién está más atrás de todo, levantando la mano del lado derecho. Sí, pregunta. ¿Cómo? Y bueno. Bueno, ahora acá adelante. Una de las preguntas es, ¿qué carreras, si a mí me gusta viajar, qué carreras pueden tener una relación? O otra es, ¿qué carreras tienen la mayor posibilidad de trabajar en el exterior? Bueno, escucharon todas las preguntas, muy interesante. Uno puede creer que estudiar turismo, yo ejerzo en la licenciatura en turismo, les dicto una materia que se llama patrimonio turístico. Turismo puede ser una carrera que te permite viajar, ese puede ser un mito, ¿no? Porque yo creo que cualquier carrera te puede permitir viajar. Y a lo mejor uno se mete en turismo, licenciado en turismo, porque puede viajar y a lo mejor termina trabajando en un call center de almundo.com. Y una persona que se mete en abogacía, te digo por los mitos, te metes en abogacía y haces el derecho internacional y terminás viajando más que uno que se anotó en turismo. Depende la especialidad que elijas y también es cierto las vueltas de la vida. Por supuesto que uno dice licenciado en turismo porque me gusta viajar, pero hay veces que no termina viajando. Y otra, una cosa es viajar por placer y otra cosa es viajar por trabajo. Yo no digo que sea feo, pero el año pasado que tuve que hacer siete viajes a Europa, la gente como que me envidiaba, pero había que estar, porque eran muchas horas de viaje. Lo mismo cuando me toca ir a Japón, son 30 horas de viaje. No lo digo haciéndome la víctima, pero puede ser, qué lindo vas a Japón. Son 30 horas de ida, 30 horas de vuelta. El trabajar viajando tiene enfermedades laborales. Digo para desarmar el mito de que viajar puede ser muy bonito. Es apasionante, pero hay que estar preparado. Anteúltima pregunta, en síntesis. Turismo es la principal carrera para la gente que le gusta viajar, pero a veces es un mito y terminan no viajando. Y a lo mejor te metés en otra carrera que no tiene nada que ver con los viajes y terminás viajando. Bueno, acá me pregunta la compañera, que se ve que le gusta mucho viajar. Y después, perdón, déjame terminar rápido porque es muy buena pregunta. Si humanidades, ciencias sociales, puede viajar. Bueno, te doy caso, carreras que seguro vas a tener que viajar. Arqueología, antropología, tienen muy poca salida laboral, pero normalmente los que eligen esas carreras terminan viajando. Después depende de las inquietudes de cada uno. Y después otra cosa, estamos en un proceso de globalización. La gente cada vez va a viajar más, sea de la carrera que sea. Esa es otra realidad que lo discutimos en el Colegio Belgrano el año pasado, el anteaño, que la gente que se iba a vivir afuera. Antes de irte a vivir al exterior, mis tíos que se fueron al exilio, no vuelven más, se iban y no volvían. Ahora no, ahora vos te vas a volver, te vas a volver, porque estamos en un mundo global, donde viajar es cada vez más barato. Entonces no es que vos te vas y no volvés más. ¿Cómo es? Quedaban dos preguntas, ¿no? Anteúntima pregunta, acá derecho. La situación es de las carreras de arte, porque no se habló de eso. Sí, tenés razón. Muy bien. Última pregunta entonces. No, la última no está. Ah, bueno, anteúltima pregunta.